24 de agosto, ja, 24 de agosto ¿Qué se siente tener el 24? Bueno, la próxima que saturaste silencio Bueno, ahí me uno Boludito Bueno, empezamos división 5 de nuevo A por una Ah, mirá, llegó la 100 goles de la Missal Ah, no, estamos en división 6 Uy, yo no sé qué hace el nuevo Eh, uy, ya teníamos el ascenso asegurado Ya, ya teníamos el ascenso asegurado What's up? What's up? I'm the man Gil Gusfrey Oh, shit I'm a f si They contracts for him Maxi, what's up if we have a acendemo? Say my name Say my name You're Heisenberg, you're goddamn right Maxi, what's up if we have a acendemo? Me gusta veracito Dale, pone partido Me da 100 pesos Bueno, te doy 100 pesos Pero yo también jugaba bien Porque estos partidos jugaban muy pelotudo Por ejemplo, en el que La pediste pasa atrás Juego uno de sus peores partidos a vos Me dijiste y yo te defendí así Yo defendí a tu personal Hasta que hizo esa pelotude Así Si, si, ya ya no me Ya, ya no me Más Parece un personaje Parece un personaje de GTA Bienvenidos a la ciudad de Atalanta En el sur de los ciudadanos Puedo hacer Una obra arquitectónica maravillosa Y un día formidable para acompañar Con el matador Marito Torres Buen, puta madre Buen, botanero que he escuchado Ya, me aparece todo esto Me aparece el baratío Ya, me aparece No sé, no sé ¿Qué cobró? Esto es un gol Esto es un gol Buen, pero, burbán Buen, pero burbán Oh, won't you let you go, 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 go Esto es un gol bien Ricky Dos Kipto Güey, mate Se te escucha muy mal Vas a acá Vas a acá No, no está nada No, no está nada No, no está nada No, no, no está nada Pasale Se unirle, mitcher Unirle, mitcher Acá Bien A ver, tío Dale, Kitty Hello Kitty La negra Kitty No No No, para sala Dale Dale, Ferretero Bueno, Turca Güey, dale Tienen down, muchachos Tienen down Tienen down Musazos Ahí va Güey, Suasca Pero como crees que llega eso Ah, mirale No, no es alto Si está con rastas Goy Ahora acá en Instagram No, no es alto No, no es alto Girando de las estrellas Sala, Sala Confianza en la web Güey, mía Añalo Confianza en la web ¿Te pego? No, no, estoy en offside No, no, no estaba en offside Me quiero cortar el chilo Ahí está Ahí está, de nuevo Quedándose con la pelota ¿Y está? Aquí está ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Un chilo ¿Ahí está? Sí, Gmichu Si, en mi dicho, ahi esta, ahi esta, ahi esta Hueso blon, llegaba una de cabeza Te parece? No, 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 no hizo nada rico Quieren, no estoy malvado No lo veo malvado, pasa que no se lo pedí Es espectacular esta jugadora con las pelotitas aquí Es espectacular esta jugadora con las pelotitas aquí Esto va a ser gol de Aviso El Caiza no traiciona Pero pelotudo! Olé Dale, Mosen hace algo rico Mosen Que hace Mosen? No No hay espacio, no hay espacio Le pega Uuuu Pero la saco despues del centro No vale No No Tiro Tiro Cajeta de mi vieja Tiro 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 Sabionda Bien sabionda Prepara esa cara ahí chanillo Sin miedo, sin miedo al éxito muchacho Ahí va Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Esta hueve no va dale Este chico vio perfumo jugar de alguna vez Ahora Kino Que bueno, pelón te metieron Impresionante Que rico Que rico Que au Papi Papi Pero naaa Paulo London Jojo Pero se llama Paulo London que nos hizo goli Pero le puso Paulo Londra Pero le puso Paulo Londra Como que Me generaste Ness Pb No pero esta acción tenía que ser goliada Fabri de mierda Y le puso Y le puso un cartucho en un cortico Se fue la pelota A moverla desde el fondo Mérdida Y le 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 Hasta me encontró a la suma niña Fue conseguido A la quinta división del juego mundial Bueno Fue Fue Ya esta conseguida la gente Fue Pero ya esta re conseguida la gente Para meterse de nuevo en el partido Para meterse de nuevo en el partido Ese balón que sigue con vida Rey Espeitáculo Anda mirá Caramba Michel con lo último que tiene en el Afta Va con el pase para el Mosen Dale Mosen Dale Mosen Acá Boron Bueno Amiga Verón Llega Llega Te quita Pinta bien Se la pudo al porcento Que hace Que hace Caral Pero es ni que Que es un gran problema Que viene Pero es que le ha ganado Pero es que le ha ganado Que para la pala Mosen Meta Acá, acá Otra buena pelota, ver que ya están jugando No, bueno, me la marcaban al Solon así que me quedaba otra Dale, acá gana la cabeza ¡Ay! Dale, dale, acá sale Dale, dale Pero dale, Michel Le pegó con el hombro Le pego con el hombro, Margarida. Gol! No, le pasa a Mohsen. Acá, acá. Bueno, Orban, el pase que te metí. ¡Orban de mierda! El pase que te metí a mi hijo puto de Orban. Aguantame en esa presión, la cuida. Pudo hablar con una tigra atorada en la garganta. Se ha terminado, ahora sí que pueden comenzar el festivo. El pasatiempo del Orban. ¡Gracias!